Diana y Carlos. No, yo creo que en algún punto hay que tener en cuenta la intuición política que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Desde que arrancamos animales sueltos, ¿de qué estamos hablando? ¿De la condena o de que ella no se va a presentar como candidata? De que ella no se va a presentar como candidata. Ahí va. Entonces, hay una situación muy intuitiva de la vicepresidenta en marcar la cancha de donde también desviar la atención actual en cuanto al análisis que se da. Y además no hay que subestimar el poder de resurrección que tiene el peronismo y el kirchnerismo en la Argentina. Yo, la verdad, esta instancia la vería con prudencia. Prudencia y estrategia. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es muy estratégica y que logró desviar la atención de lo que es la condena hacia su candidatura.